El viernes pasado se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación dos jurisprudencias destacadas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, una de ellas que para el trámite y resolución del incidente de suspensión en el amparo indirecto en materia penal debe aplicarse la Ley de Amparo Vigente. En junio de 2016 se derogó el artículo décimo transitorio del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo Vigente, que establecía que en los casos donde no había entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal, la suspensión en esa materia se regiría por la Ley de Amparo Abrogada. Explica que en atención a la forma en la que la Primera Sala ha interpretado las normas transitorias, se entiende que si el legislador estableció expresamente a través de un artículo transitorio el momento específico en que una norma queda derogada y esta es de naturaleza procesal, los operadores jurídicos deben atender a tal disposición. En ese sentido, se concluye que a partir del 18 de junio de 2016 debe considerarse que el artículo décimo transitorio del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo perdió observancia legal al determinarse la pérdida de su vigencia. Por ello, el trámite y resolución del incidente de suspensión en materia penal debe realizarse conforme a las disposiciones que establece la Ley de Amparo Vigente, sin que el juzgador de control constitucional deba analizar bajo qué sistema penal se emitió el acto reclamado. El otro criterio relevante de la Primera Sala establece que los artículos 40, primer párrafo, fracción tercera y 40a del Código Fiscal de la Federación no vulneran el derecho a la seguridad jurídica. Estos artículos prevén que para el caso de que los contribuyentes impidan el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades, se les permite solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, imponer multas, practicar el aseguramiento precautorio de bienes y solicitar a la autoridad correspondiente que se proceda por desobediencia o resistencia a mandato legítimo de autoridad competente. Dichas medidas de apremio deberán practicarse en el orden mencionado, salvo en los casos que expresamente prevé el artículo. De acuerdo con la jurisprudencia, los artículos referidos no prevén una medida desproporcional con el fin pretendido por el legislador. También se publicó en el Semanario Judicial una jurisprudencia relevante de la segunda sala de la Corte respecto del pago a policías. El criterio establece que no procede el pago de horas de trabajo extraordinarias a los miembros de las instituciones policiales, ni siquiera bajo una interpretación conforme cuando las respectivas legislaciones secundarias proscriban esa prestación. Explica que si bien el pago de tiempo extra está previsto como derecho para el régimen general de los trabajadores al servicio del Estado, no rige para los miembros de las instituciones policiales, por lo que las legislaciones secundarias que regulan sus relaciones laborales y que prohíben el pago de tiempo extra no contravienen la Constitución. Detalla que por las necesidades de la labor policial, tanto la determinación de la jornada laboral, como las contraprestaciones que deben otorgarse, atenderán a las características propias de la labor. Canal Judicial, Mario López Peña.